Muy buenas noches, estamos a 14 de enero del año 2024, son las 10 y 39 minutos de la noche y vamos a contestar una pregunta que hicieron aquí en Vicioso de la Edrez, de Carlos Morales. Él dice lo siguiente, llevo bastante tiempo entre 1600 de ELO y 1700 en Liches. Liches, para los que no saben, Liches.org es una página gratuita en donde muchos jugadores de todas partes del mundo frecuentan y juegan torneos, ven eventos, transmisiones en vivo, hay clases, hay problemas de combinaciones. Pero lo más frecuente, más que todo, es jugar partidas de torneos en muchas ligas que se presentan acá. Eso es Liches, al igual que Chez.com, aunque creo que Chez.com es mucho más poderoso que Liches, pero bueno. Vuelvo a repetir, llevo bastante tiempo entre 1600 y 1700 en Liches, y no he logrado mejorar. ¿Qué libro me recomendaría? Algunos se burlaron de él y dijeron, cómprate un libro de electricidad y aprende otra cosa, o cómprate un libro de mecánica, o hace tiempo un profesor universitario, si te sería de más provecho. Si te pones a estudiar inglés, francés, otras cosas que no sea el ajedrez, y cosas así para el ajedrez. Hay otros que han sido detractores que dicen que uno no tiene futurillo para el ajedrez, bueno, infinidad de cosas. Pero nosotros te vamos a responder, Carlos Morales, en Viciosos del Ajedrez, en el Facebook, Viciosos del Ajedrez, te vamos a responder seriamente. Este, ¿qué debes hacer? ¿Qué libro comprar? Estudia los clásicos. Yo le hice esa misma pregunta en 1992, enero, febrero, empezando el año 1992. Eso hace, vamos a ver, del 92 por acá, Dios mío, el golpe de Estado. Yo le hice esa pregunta al propio gran maestro colombiano, Alonso Zapata. Hace 31 años, yo le pregunté, ¿qué libros me recomienda usted para mejorar en el ajedrez? Yo era muy joven. Y él me dijo, estudia los clásicos. ¿Por qué? Te respondo, Carlos Morales, cuando tú estudias y te absorbes la biografía, vamos a bajar aquí, vamos a verlo. La biografía y las partidas y la historia de los mejores del mundo, no estamos buscando perdedores, estamos buscando a los mejores del mundo, los que han dominado la élite del Ajedrez Mundial. Estoy un poco de alergia en los ojos, me disculpen eso. Este, son los que han dominado la élite del Ajedrez Mundial. Es decir, si tú estudias la historia, por ejemplo, de José Raúl Capoblán, Alejandro Alequín o Alexander Alequín, las partidas de Paul Morphy, las partidas de Bobby Fischer, Robert James Fischer, las partidas de Kasparov. ¿Qué estamos aprendiendo ahí? Estamos aprendiendo muchísimas cosas, analizan muchas partidas. Estás aprendiendo aperturas, estás aprendiendo estrategias, planes de juego, estás aprendiendo conceptos. El ajedrez conceptual posicional, en donde funcionan mejor las piezas, los planes a llevar, la secuencia de jugadas que van, ¿cómo se dice? Tienen una relación, tienen un sentido, una jugada con la siguiente. Estudia conceptos, estudia partidas, de los campeones del mundo, las mejores partidas que sean analizadas, estudiadas, de una forma fácil. Sé y alguien que estudiaba, estudiaba y narraba el ajedrez de forma brillante, era Alejandro Alequín. Muchos, mis antiguos entrenadores ya fallecidos, el doctor Tulio Pérez Mateo, me decía que el mejor libro, era, mi sistema de Ninzowicz, de Aaron Ninzowicz, y la práctica de mi sistema. Y otro libro que me dijeron es, piense como un gran maestro de Cotó. Yo te digo que el mejor libro que puedes comprar, son los libros escritos por Alejandro Alequín, a Alejandro Alequín. Ajedrez hipermoderno 1, ajedrez hipermoderno 2, mis mejores partidas, no me recuerdo bien los años, de 1933 en adelante, porque la forma de narrar y de escribir las partidas de Alequín, son fascinantes, en verdad. Fascinantes, porque vas disfrutando, vas recreándote como, como si estuvieras viendo una obra literaria. En cambio, si te pones a ver un libro de Fischer, un libro de Kasparov, Kasparov abusa mucho de, de aquellos tiempos del Fritz. Y te pone líneas y variantes del Fritz, y si esta jugada viene esta, que enseña admiración, y viene esta, y esta fue dudosa, que, es aburrido, en verdad, muy aburrido. Hay mi opinión, pero si tú buscas un libro, por ejemplo, José Raúl Capablanca, de Panof, o te buscas la biografía, o el libro de Alexander Alequín, de Kotov, o te busca, Bobby Fischer, su vida y sus partidas, no me recuerdo ahorita el autor, un libro rojo, donde las partidas están, exquisitamente narradas, de forma brillante, del estilo, de la intensidad de Bobby Fischer, eso es lo mejor que puedes hacer, si me estás hablando de libros. Depende del lugar donde, donde tú vivas, por ejemplo, me dicen que en Argentina, hay librerías inclusivas, para las edres incluso, y hay una calle de librerías inmensas, en Buenos Aires, o si vas a España, consigues libros de todo tipo. Aquí en mi país, lastimosamente, no han llegado más esos libros, porque son importados, son muy caros, y los libros están en decadencia, por la situación país, por el control de cambio, y todas esas cosas. Entonces, ya más o menos, te mencioné algunos libros, o sea, estudia los clásicos, busca Alequín, busca Capablanca, busca el arte del sacrificio, de Espierma, es maravilloso también, búscate Alequín, Capablanca, Bobby Fischer, sus vidas y sus partidas, de Pablo Marín, pero no me recuerdo bien, Pablo, Pablo Morán, Pablo Morán, Bobby Fischer, su vida y sus partidas, espectacular libro, el mejor libro que he tenido, Bobby Fischer, su vida y sus partidas, pero te voy a decir algo más, ajedrez de entrenamiento también, por Collins, exquisito, el mágico mundo de las combinaciones, hay otro libro que se llama así, espectacular, que también lo estuve trabajando, hay infinidad de libros que podemos trabajar, pero si no tenemos libros suficientes, puedes hacer lo que te indica Susa Polga, en el mismo lichés, pero los que practican el lichés o entrenan el lichés, hay un librito en la parte superior, en el cuadro superior o derecha, donde te aparece la librería, donde te aparece el tipo de apertura, en el análisis que se está jugando, puedes meter el Stoffy y analizar tus partidas, ve las debilidades y que te equivocaste, busca las líneas de la base de datos que tiene el lichés, entra análisis del ordenador, para que te diga cuántas imprecisiones, cuántos errores tuviste, no importa si ganaste, entablaste, perdiste, puedes analizar, este es el gran error que viene de Capablanca, yo aprendo más de analizar mis partidas perdidas, sí, pero yo aprendo también, estimados amigos, yo aprendo también, de, 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 yo también aprendo mucho, del análisis de mis partidas ganadas, y de mis partidas tablas también, aprendo infinitamente, en verdad, que se los garantizo, que estudiar, las partidas que más te gusten, las que te llame la atención, cuando estés perfeccionando una línea, estudiala, y no solamente tus partidas, también puedes ver, yo estuve viendo líneas, por ejemplo, por decirte algo, encontré la Carocan, y la estoy asumiendo, o veo la, la Rapport Jobava, que interesante, o me pongo a estudiar la Londres, y me pongo a ver las, las partidas de los mejores del mundo, maravilloso, eso es extraordinario, eso es divino, ahorita, ahorita te recomiendo, utilizar como instrumento, lichés, y ponte a ver, las partidas, bien analizadas, de, del torneo de Tata al Estil, que otra cosa, te puedo decir, Carlos Morales, que en lichés, también hay muchas clases, a diario, que suben, lichés, y te puedes buscar, la clase que tú quieras, o las clases del día, o la apertura, o el medio juego, o las combinaciones, que tú quieras, hay otra cosa, que tienes que trabajar, o sea, puedes ver las clases, en lichés, y también puedes realizar, ejercicios de combinaciones, en el propio lichés, y eso tiene una valoración, una puntuación interesante, importante, la puntuación en lichés, en verdad, en cuanto a las combinaciones, yo lo pongo variado, yo pongo, mates de apertura, medio juego, combinaciones, pongo finales, pongo de todo, eso es ejercicio, me pongo a ver clases, una apertura, que me llama la atención, me la pongo a estudiar, últimamente, estuve estudiando la Vir, como contrarrestar la Vir, por decirte algo, o el muro de piedra, cosas así, evitar que el famoso caballito, se te mete en el 5, entonces, esas cosas, yo las he estado estudiando, y he estado perfeccionándome, y he estado mejorando, mis debilidades, ¿por qué? porque yo cada día, quiero crecer, como jugador, como persona, y como ser humano, quiero, mejora mi confianza, cuando mejora mi técnica, mejora mi confianza, mi autoestima, todo mejora en sí, y ponte metas, si te la has mantenido, si te la has mantenido oscilando, entre 1.600 y 1.700, procura, en este año, 20-24, llegar a los 2.000 puntos, no te hablo de 1.800, porque lo veo demasiado cerca, te hablo de llegar, pasar la barrera, a los 2.000 puntos de él, y luego más adelante, ojalá que lo consigas antes, si te pones a trabajar de inmediato, métete en equipos de distintas ligas, juega con gente superior, que tiene mucha experiencia, y analiza las partidas, correspondientes, las que más te gusten, analiza, concha de en qué me equivoqué aquí, concha de cuál era el mejor procedimiento, y te vas perfeccionando, y vas mejor, incluso las partidas ganadas, es un error de capa blanca, lo digo yo, así ha sido un genio, el mejor del mundo para muchos, el mejor de Latinoamérica, de todos los tiempos, analiza las partidas perdidas, no analiza las partidas ganadas, también, para que vayas perfeccionando, ese ataque, y no se te olvide, y esa creatividad que tuviste, mejorala, perfecciona ese ataque, las partidas entabladas, y las partidas perdidas, todo, analiza todo lo que pueda, decía Miguel Bovinich, para ser un gran ajedrecista, es necesario ser un gran analista, un gran analista de posiciones, y el arte del análisis, lo tenía Miguel Bovinich, que retuvo el título mundial, o conquistó el título mundial, como tres veces, tres veces conquistó el título mundial, Miguel Bovinich, perdiendo el título, ganando el título, perdiendo el título, ganando el título, y así fue, hasta que finalmente, que ya listo, hasta aquí llegué, venía una nueva generación, no era la del 48, cuando él comenzó a ser campeón mundial, Bovinich, sino que ya lo perdió, ¿qué? en los 60, con Petrosian, entonces son varias cosas, o varios factores, que hay que hacer, que hay que trabajar, secarlo, pero lo primero, es amarse a uno mismo, amar lo que tú haces, tener pasión, por lo que haces, no estás perdiendo el tiempo, estás invirtiendo el tiempo, en algo recreativo, que desarrolla habilidades cognitivas, y te da agilidad mental, en tu forma de ser, en tu psiquis, pudiéramos decir, un abogado, un gran amigo, que está en los Estados Unidos, me dijo, el ajedrez me ha ayudado tanto, que soy ordenado, y voy pensando la vida, como si fuera una partida de ajedrez, desde que empieza el día, con apertura, el desarrollo del día, medio juego, y el final del partido, de la jornada, el final, soy más ordenado, soy ordenado, soy como más esquemático, soy como más organizado, voy y llevo las cosas, paso a paso, tengo mi estrategia, tengo mis planes en la vida, tengo mis objetivos, tengo mis metas, y eso existe en el ajedrez también, otra cosa, como decía la canción de Siderata, siempre habrá jugadores, que sean más fuertes, o más débiles que tú, no busques compararte, con rivales, porque habrán rivales, que se habrán superado, y te podrán ganar, y podrán jugar, hasta mejor que tú, en determinado periodo de tiempo, pero la principal persona, que tienes que evaluar, en cuanto al rendimiento, eres tú mismo, Carlos, eres tú mismo, y yo sé que aquí hay muchas personas, sobre todo, grandes amistades, que quieren, disfrutar, del ajedrez, sin sentirse humillados, o maltratados, o sentirse mal, porque eso de, premio, castigo, triunfo, derrota, gané, perdí, lo importante, es, la intencionalidad, de buscar, jugar, ganar, y tener esa oportunidad, y si la oportunidad pasó, aprende, de la experiencia, vivida, y busca, crearte otra, según las posibilidades, y yo trato de buscar todas las que pueda, pero lamentablemente, la situación país, me ha limitado mucho, he tenido, gracias a Dios, bendiciones y apoyo, del exterior, que agradezco bastante, infinitamente, no puedo mencionar a las personas, que me ayudan, que me tienen aprecio, y yo igualmente las aprecio, y les tengo mucho cariño, pero, de una forma u otra, o sea, si tienes 1.600, 1.700 en liché, estimado amigo, busca, entonces, ser un gran analista, de, de, los grandes torneos de élite, de las eras mundiales, y disfruta ver, en internet, por ejemplo, las mejores partidas, de los mejores jugadores del mundo, cuando yo termine, este video, yo voy a revisar, Tata el estilo, en este momento, y me gusta, y me agrada, y estoy contento, que hayan invitado, o que esté, una invitada especial, porque, la barrera, de que las mujeres, son inferiores en ajedrez, esto se tiene que acabar, me encanta, me agrada, y me fascina, que you and you, el, el sexo bonito, del ajedrez, lo más bello, lo más hermoso, que existe en la naturaleza, la mujer en sí, esté participando, activamente, en el torneo, de Tata el estilo, entonces, yo, yo estoy, ya desesperado, por, al terminar aquí, me voy a poner a analizar, esas partidas, y trato de ver, qué apertura, qué detalle, qué idea, aprendo, de cada esquema, eso es lo que procuro yo, qué debes hacer, trabajarte, la fuerza, viene por sí misma, no te das cuenta, no te das cuenta, cuando vas aumentando el nivel, simplemente lo notas, cuando vas derrotando a aquellas personas, o aquellos, perdón, jugadores, que en otros tiempos, en otra época, en otra, en otro momento, esas personas te ganaban, y tenían un score favorable contigo, pero como te trabajaste, como te dedicaste tiempo, para todas las cosas, hay que dedicarle tiempo, cuánto tiempo llevamos, como le dedicaste tiempo, y esfuerzo, y energía, entonces mejoraste, te superaste, y eso es algo maravilloso en la vida, el buscar superarse a sí mismo, cada día, y ser una mejor persona, y buscar qué aprender, hoy estuve reunido, con un colega abogado, y un médico, y prácticamente debatíamos, en conocimiento, con respecto a la historia, y hablamos de política, y hablamos de historia, y eso prácticamente, era como un examen, un interrogatorio, de que a ver, quién sabía más, parecía una competencia, y quién sabía más, con respecto a historia, de todo tipo, hablamos de la revolución francesa, te hablamos de política, te hablamos de una infinidad de cosas, y eso era como una partida de ajedrez, y no me dejé, yo luché, 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 luché bastante, y yo creo que quedé bien parado, en la conversación, es que el ajedrez, está implícito en todo, el ajedrez y la vida, por ejemplo, en el ajedrez, si juegas muy rápido, te puedes estrellar, como un carro, si vas muy lento, puedes llegar tarde, puedes perder por tiempo, tienes que llevar, tu propio ritmo, tu propia velocidad, moderada, según puedas, con tus habilidades y destrezas, el ajedrez y la vida, y no, no procure rematar, y terminar, y, y forzar algo, que necesita trabajarse, por esa razón, hay jugadores, que tratan violentamente, de, de terminar rápido, y, como juegan demasiado rápido, y fuerzan las cosas, en sacrificios, que no debieron hacer, terminan levantados de la mesa, en 10, 20 minutos máximo, ¿por qué? porque se volvieron locos, porque no supieron, sobrellevar la partida, como debe ser, si es una partida pensada, clásica, así que, también hay que ver, el ritmo de tiempo, que tú me estás hablando, de 1600, 1700, ese ritmo obliquio, pero la práctica, es el maestro, junto con el estudio, estimado, para no estar repitiendo, los mismos errores, entonces, te he dado, distintas estrategias, y planes, primero, quererte a ti mismo, y aceptarte, este es mi nivel, en este momento, y me quiero, me acepto, y, me consiento, tal cual, porque, yo doy, mi mejor esfuerzo, y doy, mi mejor energía, contra, todos los jugadores, posibles, que, que me consigo, en mi camino, en mi carrera, ajedrecismo, cuando tú, te aceptas, tú te perdonas, perdónate, por tener un hilo así, porque ese es tu grado, de evolución, personal, entonces, no tienes que, autoflagelarte, no tienes que, autocastigarte, no tienes que, sentirte mal, por ello, simplemente, disfruta el momento, disfruta la ocasión, disfruta la oportunidad, disfruta la emoción, de, de, de jugar el ajedrez, y jugar a ganar, si es posible, y cuando tengamos que, que hacer tablas, porque la posición, no da más, no dejamos tablas, y si tenemos que, inclinar nuestro rey, nosotros podemos tener, la dignidad suficiente, y el autorrespeto, como para darle la mano, al contrario, y reconocer, que en verdad, jugó bastante bien, y en verdad, hizo un gran esfuerzo, y jugó mejor que nosotros, pero que no se acostumbre, porque nosotros vamos a seguir, trabajando, para mejorar nuestro juego, y ser mejores cada día, es lo que te puedo decir, entonces, ese es mi consejo, para esos jugadores, aficionados, que disfruten, disfruten el momento, disfruten la oportunidad, disfruten la práctica, la ejedrez, sientan la emoción, como si las piezas, estuvieran vivas, vienen las piezas, como si estuvieran vivas, y el rey, te pide protección, sobre todo a costa, porque es la cabeza, es el cerebro, de todo el ejército tuyo, de todas tus piezas, y es el que hay que defender, porque es el sentido del juego, el rey vale, el rey es la vida, el rey vale todo el juego, vale toda la partida, y hay que defenderlo, a toda costa, y tenemos que buscar, el corazón del contrario, del rival, y cuál es el rey del contrario, ese es el que tenemos que buscar, pero tenemos que romper, las defensas del contrario, con planes preconcebidos, mediante conceptos, los conceptos son simples, enrócate cuando antes puedas, domina el centro, torre y columnas abiertas, alfiles en diagonales largas y abiertas, caballos centralizados, peones pasados, una buena estructura de peones, pendiente de la jugada intermedia de jaque, cuidado con una pieza colgada, cuidado con un doble de caballo, cuidado con una horizontal de jaque, cuidado con una diagonal, que no veas, escondida, que difícil puede ser eso, cuidado con una orquilla de peón, no sé, pero a medida que vas aprendiendo, lo vas a disfrutar más, pero tienes que llenarte de conocimiento, tienes que llenar ese vaso, que está vacío, llenarlo de conocimiento positivo, conocimiento que te va a ayudar a mejorar, no solamente tu nivel, sino a disfrutar y a ser feliz más con el ajedrez, esa es otra cosa, no es solamente mejorar forzadamente, como algo forzado, con ansiedad, con dolor, no, vamos a mejorar nuestro ajedrez, desde el disfrute, desde la emoción, desde la alegría, desde la felicidad, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, y ese es mi consejo, estimado Carlos Morales, que escribiste en Vicioso del Ajedrez de Facebook, reconocemos la fuente de esta información, que nos dio pie, a hacer una exposición de este tipo, y el cual tiene mucho que ver, con muchas personas, que pueden estar viendo este video, así como también, yo por ejemplo, he bajado muchísimo el elo, el peor año que he tenido yo, en cuanto a rápidas y blitz, fue el 2023, yo tenía muchos años, que no bajaba de los 1900, me llevaron a 1800, ¿por qué? porque la media donde yo vivo, no estoy jugando con gente de 2200, de 2300, que para mí no son una gran cosa, simplemente son, son falta de oportunidades, si estuviera jugando con jugadores, de mucho velo, mielo estuviera mucho más alto, porque yo tengo la confianza, la certeza, la seguridad, de que yo puedo ganarle a quien sea, hasta grandes maestros, le he ganado yo, a nivel online, le he ganado a grandes maestros, y si no me crees, busca en internet, en el 2011, cuando vencía a Beselito Palo, Ernesto Rondón, vencía a Beselito Palo, en Aedrez, o está en mi canal, pues ese, ese programa, ese audio, ese, ese video, así que no te sientas mal, te recomiendo, que te sumes a ligas, en lichés, busca una liga fuerte, trata de jugar la Bundesliga, busca jugar la liga portuguesa, de los domingos, la Bundesliga alemana, de los jueves, y los domingos, busca jugar la Copa América, que es en la noche, busca, métete en equipo, métete en liga, únete con otros compañeros, y ahí, entra en grupos de WhatsApp, de ajedrez, y todos juntos, van a ir subiendo su nivel, con una gran familia, todos felices y contentos, eso es lo que yo, te puedo recomendar a ti, vamos a ver cuánto tiempo llevamos, y yo creo, para finalizar, entusiasmo, amor a sí mismo, respeto al contrario, y en todas las cosas, donde tú quieras mejorar, necesitas estudiar, necesitas dedicarle tiempo, estudio, trabajo, entrenamiento, y esfuerzo, y deja que tu entrenamiento, te guíe, es lo que te puedo decir yo, bueno, estimados amigos, si en verdad, les agradó este video, si les llamó la atención, si quieren subir su nivel, si en verdad, les hizo click, en su mente, de la manera de subir el nivel, por favor, déjame un like, para saber que en verdad, caigo bien, si quieren suscribirte al canal, y ayudarme a crecer en YouTube, por favor, suscríbete, acompáñame, si quieres comentar algo, lo que tú quieras, bienvenido, sé estimados, coméntalo, y si quieres compartir este video, en redes sociales, en verdad, me harías, un gran favor, se les aprecia, y se les respeta a todos, como siempre tiene que ser, les habló, Ernesto Rondón, y estamos a, 14 de enero, del año 2024, y son las, 11 y 9 minutos, de la noche, de unas ganas inmensas, de viajar, de jugar torneos, en verdad, otros lugares, otras latitudes, sinceramente, conocer otra gente, otras personas, antes que la vida se me vaya, quisiera conocer, conocer lugares, quisiera, vivir más experiencias, con respecto a la de DRE, jugar más torneos, porque es un lenguaje en común, que todos manejamos, que son las reglas, y los movimientos, y la emoción, de Guara de DRE, quisiera pasear, quisiera montarme un avión, quisiera, viajar, quisiera conocer, otros lugares, otros, otros sitios, otras personas, o frecuentar amigos, que tengo años, que no los veo, también, a nivel nacional, o internacional, esos son mis deseos, en verdad, como deseo, viajar, de todo corazón, ahora que se me presente, la oportunidad, pero bueno, o sea, el ajedrez, no simplemente, es mover las piezas, y el ajedrez, no solamente, es a nivel online, el online, estimado Carlos Morales, debe compartirlo, con el presencial, si es en un club, si es en la universidad, donde está, de proteger a un muchacho joven, un hombre joven, o, si es la, unos amigos, que se reúnen, si es algún lugar, de tu ciudad, o, si de pronto, puedes viajar, se te dan las posibilidades, de viajar, y conocer, otras personas, otros sitios, sería extraordinario, sería maravilloso, sería espectacular, sería, grandioso, es verdad, que Dios, los bendiga a todos, estimados amigos, bendiciones, para todos, nos vemos, si, nos vemos, Gracias.